1, 2, 3, 4 No es querer ni que te quiera No es besar ni que te bese Si para querer Con sinceridad Hay que tener psicología La experiencia de los años Los maltratos Los engaños Tal vez el desamor No dejan estar Nos pasen por desapercibidos Buscar afinidad y comprensión Eso sí es saber amar Buscar aliviar el dolor Cuando no hay comprensión No, 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 no es querer Ni que te quieran No es besar ni que te bese Si para querer Con sinceridad Hay que tener psicología Estoy loco Estoy loco Buscar afinidad y comprensión Eso sí es saber amar Oye, pero buscar Aliviar el dolor Cuando no hay comprensión No es querer No es querer Ni que te quiera Perra Gata No es besar Ni que te bese Si para querer Sí para querer Con sinceridad Con sinceridad Hay que tener Psicología La, 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 la Sí, sí Psicología 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 Si te estabas esperando por la mañana y por el día Psicología Anda camina, camina nananina Anda camina, camina nananina Psicología Yo que te quería querer pero no se podía Psicología Con tal de darte un besito yo me atrevo hasta hacer fila Psicología La vida entera, pero toda la vida Psicología El tiempo que tú quieras nos lo gozamos mamita Psicología Hay que tener La, 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 la Psicología 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 Yo me estoy volviendo loco Psicología Psicología Yo soy el doctor que te cura la herida Yo soy el loquero Bluah, bluah Oye que se me erice el pelo Yo soy el hombre que te convengo Yo soy el hombre que me empastilleo Las verde, las blanca, las amarillas, las azules, me la pego Pa' que se me calme eso de los nervios Tú sabes que yo te toco la clave Yo estoy con los animales Yo estoy con los que saben Yo soy el sonero elegante Y sigo campante Ah, voy rampante Yo no hablo tontería, no Yo me gozo a mí Filosofía, filosofía, filosofía Y no fue a... Psicología Tanto que yo te quería y te consentía Psicología Oye, pero yo no lo sabía Psicología La perra, la gata, la caballota venía Psicología Yo que estoy en el maleanteo, tú sabes Yo que tengo melaza Psicología Y estoy a fuego Yo estoy más duro que el concreto, sí Y tú estás tan blaca Psicología Esqueleto Ya tú sabes Que yo te toco la timba Te chupo la chimba Psicología Ah, y te hago compañía Todavía Psicología Un ratito más No te vayas todavía Si todavía tú quieres Psicología Los hombres todavía te quedan En la cartera lo tienes, vamos Psicología Yo estoy con la gente del barrio gozando Psicología Con la gente del callao Allá no somos mamao Estamos pasados Psicología Al que se meta le damos teo Psicología Allá gozamos los lindos y los feos Eso está tremendo Psicología Allá te voy el domingo Te llevo mi salsa y mi pingo Psicología Tú sabes Yo soy canito el de Ayacucho Psicología Y que con mi pueblo vivo Lloro y lucho Psicología Ahí está papi Nunca lo había cantado Espero que me haya quedado aceptable ¿Verdad? Digo 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 Digo